Días, sí, hoy hemos cambiado de rutina, de trabajo, ya andamos haciendo lo que es las mediciones de los bacheos por un proyecto de bacheo que van a ir aquí para la zona de San Marcos que viene del desbillo, va a ser del desbillo hasta el hospital, va a ser el bacheo. Y es que bueno, había preocupación, estas son buenas noticias, déjeme decirle, pues para toda la población, pues con anterioridad, pues las personas, habían manifestado pues esta incomodidad por la calle, cómo se encuentra, pero qué bien, pues qué buena noticia, Lenín. Sí, sí, muy buena noticia, teníamos un problema muy grave aquí con lo que es el bacheo, que parece que la calle ya no, parece que es de tierra ya, entonces gracias al señor presidente y al señor de Congreso Juan Orlando, se están gestionando los fondos para poder continuar con este bacheo, porque la vez pasada, si usted se acuerda, se quedó parado, pues se quedó, más bien dejaron, se quedaron con los hoyos hechos y no ajustó el material y no ajustó el presupuesto, entonces hoy se está haciendo nuevamente el nuevo presupuesto para que ojalá se pueda cumplir con su totalidad de lo que es el bacheo en esta zona. Ah, ok, pues bueno, ¿y cuál sería ese llamado, ese mensaje que le haría a la población en estos momentos? Que tengan paciencia, que esto ya pronto se va a hacer, se supone que hoy se van a mandar los datos para Teucigalpa para que ya la próxima semana, o esta semana es posible, ya tengamos una respuesta ya sobre qué día van a venir a hacer el bacheo aquí en esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!